Blasta, Blastator ¿Estamos? Hostias Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya ¡Uf! ¡Trucos! ¡Trampa! ¡Basta de trucos! ¡Una paliza en toda regla! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Que no escape, que no escape! ¡Nos cubrimos, nos cubrimos! ¡Está un toque, tío! ¡Está un maldito toque! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Punto para nosotros! ¡Uf! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vamos! ¡Ah! ¡Me ha cogido, tío! ¡Me ha cogido! ¡Maldita sea! ¡Nos cubrimos, nos cubrimos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Me cago en tu, Dios! ¡Ah! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡Me faltaba un... ¡Jijiji! ¡Un golpecito de nada! ¡Vamos! ¡Me cago en todo, tío! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está un toque, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Joder! ¡Estoy temblando ya, tío! Dos contra uno. Muy bien. Iguales. ¡Vamos! ¡Vamos a destruir al ejército este! ¡Ahí estamos! ¡Trabajo en equipo! ¡No! Sabemos que Deborah está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotalcan, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? ¡Oh, no! Tiene que saber. ¡Nuevo! Os mataré a los dos. Sino que está libre. Está en el templo del cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la tierra. Los cielos hierven. La tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Sidok. Con vuestras cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. Bueno, bueno, bueno. No quiere tregua. Tienes que ayudarnos, Kotalcan. Es tarde para la tierra. Él es ahora su señor. ¡Toma, toma, toma! ¡Me caches en la mano! Ahí estamos. Cuidado, cuidado. ¿Vale? Me caches en la mano, tío. ¿Vale? Nos cubrimos, nos cubrimos. ¡Eh! Me estaba cubriendo, tío. Me caches en la... ¡Ven para acá! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dios, tío! ¡Es que qué hostia! ¡Reparte! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Atacamos, atacamos, atacamos! ¡Uf! Punto para nosotros. ¡Flipas! ¡Qué remontada, tío! ¡Ah! Nos cubrimos, nos cubrimos. Que se va a enfadar. Nos cubrimos. ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, tío! Me ha salido mal. ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Nos cubrimos. ¡Uf! ¿Vale? ¿Vamos? ¡Detenemos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Cómo me ha costado! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Están rodeadas! ¿Y ahora qué? ¡Flipa! No sé vosotros, pero esto es mi sueño. Tienes sueños raros. Esclavos. Moriréis esta noche. ¡Nito! ¿Los van a matar o qué? ¿Quieren matarlos? Subcero, chavales. Subcero viene al rescate. Al loro. Ahí estamos. Los ha salvado, chavales. Permanecisteis unidos contra todos los pronósticos. Pero las tierras no lo habrían conseguido. Gracias, gran maestro. Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior. Pasad al Templo del Cielo. La tierra depende de vosotros. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.